Hace mucho, mucho tiempo, en un poblado al lado de los lagos de Escocia vivía un hombre llamado Nessie. Él estaba enamorado de una bella aldeana, pero un ser abominable y malvado se sintió celoso de él, y le echó una maldición, convirtiéndolo en un monstruo. Nessie, al ver su imagen deformada, sintió tal vergüenza que lo único que se le ocurrió hacer fue sumergirse en el fondo del lago. Años después, un sacerdote irlandés llamado San Columbo visitó Escocia con el propósito de difundir el cristianismo entre los nativos. Al llegar al lago, pudo ver a un monstruo atacando a unos pescadores. Entonces se acercó y gritó, «Detente, no toques a aquellos hombres». La bestia, al oírlo, se sumergió rápidamente, sin dejar rastro alguno. De entre todas las leyendas de Escocia, seguramente la leyenda del monstruo del lago Ness sea la más conocida. Y es que ya son muchos los que se han acercado hasta el lago, con la intención de avistar a Nessie entre sus oscuras aguas. ¿Existe el monstruo del lago Ness? Esta es la gran incógnita que aún se mantiene en nuestros días. Hay quienes se definen como firmes defensores de su existencia, y quienes se empeñan en encontrar explicaciones a los múltiples avistamientos que tuvieron lugar a lo largo de los siglos. Como por ejemplo, que eso que la gente dice ser Nessie, son en realidad troncos, pájaros, peces y hasta olas. Fíjate si hay controversia, que hasta existen escépticos que se atreven a afirmar que la leyenda de esta misteriosa criatura solo se mantiene para atraer el turismo y favorecer el folclore local. Exista o no, el monstruo del lago Ness lleva siglos despertando curiosidad. Y ya son muchos los que se han lanzado a intentar comprobar su existencia. Algunos lo hacen simplemente sentándose a observar el lago, esperando que de un momento a otro Nessie decida hacer su aparición. Otros han ido más allá. Por ejemplo, la operación Debscan se llevó a cabo en 1987 y el objetivo era buscar en el lago algo grande que se mueva. Duró tres días y se movieron dos docenas de lanchas provistas de sonar por todo el lago Ness, para finalmente no encontrar ni rastro de Nessie. También estuvo el intento de la BBC en el año 2003. Sí, hizo que 600 haces de sonar recorrieran el lago con una precisión óptima, intentando evitar que la criatura pudiera esconderse detrás de cualquier roca. En este caso, tampoco encontraron nada extraordinario, más allá de una boya enganchada unos cuantos metros bajo la superficie. Y también está el análisis de las aguas del lago Ness de 2018. Un equipo de científicos liderado por Neil Gemmel anunciaba que iban a estudiar las aguas de Longe Ness. Con el fin de estudiar las especies que viven allí y comprobar la existencia del monstruo legendario, no lo encontraron. ¿De dónde surge esta leyenda y esos avistamientos y las fotos del monstruo del lago Ness? La época de mayor auge de los avistamientos de Nessie fueron los años 30. Aunque existen diversos documentos mucho más antiguos que parecen hacer alusión a esta legendaria criatura, basándonos en ellos, se puede ubicar el primer avistamiento del monstruo del lago Ness en el siglo VI d.C. En época de San Columba, según se cuenta en Vida de San Columba, cuando el santo paseaba por el lago, vio cómo enterraban a un hombre que murió al ser mordido por un monstruo que estaba en el lago. Paseando él por aquellos lares, la criatura se lanzó a atacar a otro hombre que estaba nadando en el lago. El santo hizo la señal de la cruz, le regañó y le ordenó dar media vuelta. El monstruo obedeció en el momento, como si tirasen de él con cuerdas. A lo largo de la historia le han dado muchas formas a Nessy, siendo la más típica la clásica imagen del plesiosauro. Hubo quien lo definía como un kelpie, una criatura mitológica con forma de caballo. En 1868 se anunciaba en el periódico Iberness Corry que se había visto un pez de extraña morfología y grandes dimensiones. En 1930, otro periódico, el Norton Chronicle, anunciaba el avistamiento de una singular y enorme criatura en el lago, al que le siguió el testimonio de K. MacDonald en 1932, quien afirmaba haber visto un cocodrilo fuera de lo común en el lago Ness. En 1933, el Iberness Corry se refería a la criatura por primera vez como monstruo, al anunciar que una pareja lo había visto. Al año siguiente, Arthur Grant afirmaba haberse cruzado con el monstruo en la carretera. Fue aquí cuando empezó a asociarse su imagen con la de un plesiosauro. Pero en 1934 no fue un año clave para Nessie, solo por empezar a ser vinculado con un plesiosauro. En este mismo año se publicaba en el Dales Mail la supuesta primera fotografía de Nessie. En aquel entonces, su autoría se adjudicó al cirujano R.K. Wilson y se expandió por todo el mundo como la prueba concluyente de la existencia del monstruo del lago Ness. Seis décadas más tarde, se desenmascaraba su falsedad. La foto había sido un montaje de Marmaduke Wetherell, que al parecer buscaba vengarse de una broma que le habían hecho en el Dales Mail. El peculiar ser que aparece en la foto que ha dado la vuelta al mundo no es más que un submarino de juguete con una figura de arcilla pegada encima. ¿Pero entonces? ¿Por qué le pidió al cirujano que publicara la foto y no lo hizo él directamente? Claramente para conseguir mayor credibilidad. Pero la cosa no se quedó ahí. En 1972, una foto subacuática de un grupo de buscadores liderado por Robert Rines pretendía dejar claro que Nessie existía. Para su expedición usaron un radar y llegaron con su cámara subacuática, con la luz de alta potencia, hasta la oscuridad de las profundas aguas del lago. Una de las múltiples fotografías que sacaron, en las que se apreciaba una figura parecida a un plesiosauro, dejaba ver lo que parecía una aleta romboidal, una prueba irrefutable de la existencia del legendario monstruo. La noticia gozó de tal credibilidad que, tres años más tarde, el naturalista Sir Peter Scott le puso su propio nombre científico a Nessie, Nessiteras rhombopteryx, y lo incluyó en el registro británico de fauna protegida. Si te estás emocionando con que entonces está claro que es real, déjame decirte que, si cambias el orden de las palabras, la frase dice Monster Oax Vixir Peter S, lo que viene siendo algo como monstruo de broma hecho por Sir Peter S. Pero, ¿y las fotos? En aquella época ya se llevaba la modificación y el retoque de fotografías, y esto fue una prueba más de lo que podía hacerse con un ordenador. Hasta el año 2014 parecía no haber rastro de más avistamientos de Nessie, hasta que Andrew Dixon, con la ayuda de Apple Max, consiguió descubrir al monstruo más legendario de la historia. En un primer vistazo al lago Ness no veía nada raro, pero al hacer zoom se encontró con una extraña silueta que parecía corresponderse con la figura de la famosa criatura. Finalmente, se descubrió que pertenecía a la estela de un barco en movimiento, concretamente la del Jacobit Spirit. Pero dos años más tarde, volvía a armarse revuelo alrededor de esta leyenda, al encontrarse en el fondo del lago lo que parecía ser Nessie. Y Nessie era, pero el enorme modelo que habían usado en la película La vida privada de Sherlock Holmes, que se había hundido durante el rodaje. Aún así, ¿puede ser real el monstruo del lago Ness? Aunque de momento no existan pruebas concluyentes de la existencia de Nessie. Tampoco se descarta que alguna criatura marina haya existido en sus profundas aguas. De hecho, hay varias hipótesis sobre qué tipo de animal podemos encontrar en las profundas aguas del lago Ness. Un plesiosauros prehistórico. Seguramente la primera imagen que te venga a la mente al pensar en Nessie sea precisamente esta, la de un plesiosauro prehistórico con el cuello muy largo, una cabeza diminuta, un cuerpo de grandes dimensiones y cuatro aletas. Esta es la descripción que se hace de él en gran parte de los avistamientos. Pero la verdad es que no es fácil encajarla con la realidad. Al parecer, este tipo de animales salía a la superficie para respirar, por lo que de existir dejaría verse con más frecuencia. Además, para que aún existiera un Nessie en las aguas del lago Ness, se necesitaría una colonia de ellos. Y teniendo en cuenta que las dimensiones del lago escocés no son suficientes para darle alimento a toda una colonia y que éste estuvo totalmente congelado en el Born, la cosa no pinta fácil. Sin embargo, los defensores de su existencia recalcan la salida del lago Ness al mar, lo que permitiría al animal ir y venir cuando quisiera. Un caballo, un elefante, un esturión. Algunos de los avistamientos describían otro tipo de animales. Como era Kelpie, otras formas coinciden con la descripción de un elefante. Hay quienes hablan de un pez enorme que bien podría corresponderse con un esturión gigante o incluso un tiburón boreal. También afirman que todo se trata de una pareidolia, un fenómeno psicológico por el que la mente responde a un estímulo visual o auditivo percibiendo algo que realmente no está ahí. Pero eso no nos quita la fantasía de nuestro monstruo del lago Ness. Y en series y películas y en libros lo hemos visto plasmado durante toda nuestra vida. Es por ello que la imagen de Nessie que tienes en mente no es fruto de la casualidad. Ni de que hayas leído millones de leyendas escocesas. En gran parte de las series de animación de la televisión, del cine y hasta en los videojuegos. Es que Nessie tuvo grandes roles en la pantalla. ¿No los recuerdas? Hay un capítulo de los Simpsons, el capítulo de Monty Camp by My Love. El señor Barnes manda capturar a Nessie, algo que consiguen drenando el lago Ness. Tras una serie de acontecimientos vemos a Nessie como un empleado en el casino, algo que no parece agradar mucho a los escoceses. Se quejaron bastante de ese capítulo. En Phineas y Fer, en el capítulo El monstruo del lago de las narices, los protagonistas conocen a Nessie. En Scooby-Doo y el monstruo del lago Ness, en esta película vemos cómo intentan desvelar el misterio de Nessie, que nos sorprende siendo una máquina. En Futurama, Bender Big Score. En esta película también nos encontramos con Nessie, que en esta ocasión está constituido por una careta y un tronco. En la película La vida privada de Sherlock Holmes, aquí podemos disfrutar del misterio del monstruo desvelado cuando Watson y Holmes van hasta Escocia por la investigación de la muerte del marido de una hermosa mujer. Luego tenemos la película más moderna, Mi monstruo y yo. La parte más tierna de Nessie aparece en esta película, en la que es criado desde pequeño por un muchacho escocés. Aunque si prefieres películas de terror, tienes pánico en el lago. En esta historia cinematográfica se ve como un hombre busca vengarse del monstruo del lago que mató a su padre. Y en videojuegos lo tenemos en Tomb Raider, The Lost Artifact. En esta ocasión podrás acompañar al hada Croft en su viaje a Escocia y conocer las dos versiones de Nessie, la robótica y la de verdad. Y como no, en Super Mario 64, en un nivel de este videojuego encontrarás a Nessie, aunque aquí le llamarán Dory. Pero ¿sabías que si quieres puedes jugar tus cartas para encontrar a Nessie? Si quieres hacerlo desde la comodidad de tu hogar, puedes usar las funciones de Google, concretamente Google Maps. Esta función del Street View es más que curiosa y te animo a probarla. No sé si encontrarás a Nessie, pero un buen rato seguro que vas a pasarlo y podrás ver el lago Ness en vista satélite. En conclusión, nos gustan las leyendas, nos gusta pensar en cosas fantásticas e incluso imposibles. En la naturaleza del ser humano está esa magia. Así que, aunque yo te haya desmentido con miles y miles de datos científicos y cronológicos la no existencia del monstruo del lago Ness, te voy a pedir que sigas fantaseando con ello. Que cuando pienses en Escocia, en el lago Ness, te imagines a esa criatura mitológica nadando por esas aguas oscuras y profundas. Creo que en esa fantasía reside su encanto y me animo a promover que sí que existe. No quita que no lo veamos porque sea más listo que nosotros. Y tal vez le gusta más el mar y solo visita ese lago de vez en cuando, cuando quiere aguas más cálidas y menos profundas que las del océano. Muchas gracias por escuchar todos estos datos. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no estás suscrito, eres libre de hacerlo. Y sobre todo, si queréis podéis dejar vuestra opinión en comentarios o incluso decir qué leyenda, qué relato os gustaría escuchar en este canal. Un abrazo y hasta pronto.